Desde Hermanas Mirabal, la cabecera, la provincia de Hermanas Mirabal, pero la común cabecera que es Salcedo. Así que vamos a recibir a Robinson, vamos a ver cómo andan las cosas por Hermanas Mirabal, por Salcedo. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Continuamos en esta programación especial desde el municipio de Salcedo. Nos encontramos en el Politécnico Doña Dede, de esta ciudad donde le corresponde votar a la candidata senadora del Partido Revolucionario Moderno, Mercedes Ortiz Mecho, quien se acerca ya por ahí, donde vamos a tratar de hablar con ella para ver su impresión acerca de este proceso que se lleva a cabo aquí en el país dominicano. Estamos aquí esperando a Mecho, que ya se acerca por ahí. Vamos a tratar de hablar con ella. Yo estoy trabajando. Mercedes Ortiz, estamos en vivo para Telenor. El mensaje hoy, día de los votos ya nacionales, donde se están eligiendo a las autoridades congresuales y presidenciales. Invitamos a todos los ciudadanos de la República Dominicana y de la provincia de Hermanas Mirabal, de manera muy especial, que se den cita a cada uno de los centros de votación. Pues hoy tenemos como dominicanos la obligación de asumir un derecho cívico para seguir viviendo en un país democrático, pero sobre todo en un país lleno de oportunidades. Les invito a que vayan a votar y que elijan las mejores opciones para que en cada uno de los territorios, pues el progreso, el desarrollo y la prosperidad, pues continúe. Porque este país debe continuar por senderos de prosperidad y el país es inteligente y sabe cuál es el camino a elegir. Muchas gracias, Mercedes Ortiz, quien es la candidata senadora del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Hermanas Mirabal. Ya se dirige a su colegio para ejercer el voto como así se lo permite la constitución dominicana. Mercedes Ortiz Mecho es la candidata, repito, a senadora por el Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de Hermanas Mirabal. Estamos haciendo un recorrido por toda la provincia en esta programación especial que llevamos, Tu Voz, Tu Voto, Telenor, desde las 7 de la mañana en toda la región del Nordeste para mantenerlos informados de lo que está ocurriendo en este día donde se están eligiendo las autoridades congresuales y presidenciales. Seguimos más adelante, si así Dios se lo permite. Adelante, estudio. Y gracias, Robinson. Muchas gracias. Vamos a continuar.